Después de tanto engañarme y hacerme tanto penar Después de tanto jurarme que no me ibas a olvidar Resulta que te has cansado del amor que te ofrecí Y hoy pides que te devuelva cuanto tuyo recibí Devuélveme mis besos si es que pretendes tu corazón Devuélveme los míos que yo te daba con ilusión Devuélveme mis besos y tus recuerdos yo guardaré Devuélveme mis besos que yo tuyo te entregaré Ya que tan pronto olvidaba tenés mi cariño fiel Y cuanto me habías dado perdí de nuevo otra vez Para que ya nada quede de común entre los dos Yo cumpliré tu deseo si este mío cumplo y vos Devuélveme mis besos si es que pretendes tu corazón Tu devuelveme los míos que yo te daba con ilusión Devuélveme mis besos y tus recuerdos yo guardaré Devuélveme mis besos que yo tuyo te entregaré Devuélveme mis besos y tus recuerdos yo guardaré Devuélveme mis besos y tus recuerdos yo guardaré